de la alta incidencia de la criminalidad, el país soporta desde su fundación el cáncer de la corrupción. En los últimos tiempos, los peruanos hemos sido testigos de casos graves de corrupción en diferentes niveles que han erosionado nuestra democracia y han truncado la vida y las esperanzas de nuestros ciudadanos. Además, para cada peruano, hombre, mujer, niño, joven, anciano, aquí y allá el rostro de la corrupción es omnipresente, ya sea en forma de petición de dádiva para matrícula de los hijos o nietos en el colegio, para obtener una cita o una cama en alguna posta o centro de salud o para evitar una multa de tránsito. La corrupción está presente en todos los niveles del Estado y en todo linaje y ha convertido en una especie de normalidad burocrática inaceptable que debe ser combatida frontalmente. En el segmento sobre el Estado calamitoso en el que recibimos el país, me he referido a los agraviantes hallazgos de la Contraloría General de la República. doy cuenta ahora de la acción anticorrupción al interior del propio Poder Ejecutivo. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a la fecha ha atendido cerca de 52 mil casos sobre corrupción y realizó unas 60 mil diligencias ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. En 8 mil sentencias ha logrado consistentes pagos de la reparación civil al Estado por un monto de 198 millones de soles, cifra que equivale al 23 por ciento de los 875 millones de soles determinados por fallos judiciales. La Procuraduría ha contribuido también a la investigación de 926 personas naturales en los casos de Lava Jato y Club de la Construcción, de los cuales más del 55 por ciento son funcionarios públicos. Asimismo, ha logrado que en los mencionados casos y en el de las concesiones de los peajes de Lima, doscientos quince empresas están investigadas en calidad de terceros civilmente responsables para el eventual pago de la reparación civil. A través de la recientemente creada Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado contra altos funcionarios, participa en 52 casos y ha realizado 14 denuncias por delitos de corrupción contra altos funcionarios. Como ustedes saben, mi gobierno ha observado la autógrafa de ley que modifica el procedimiento de colaboración eficaz dentro de nuestro sistema jurídico penal. Todos debemos convenir en que esta ley ha dado buenos frutos en los combates del Estado contra el terrorismo y el narcotráfico y también contra la corrupción. Hemos expresado nuestros reparos sobre la reducción inconveniente de los plazos de procedimiento a fin de que no pierda su eficacia. Esperamos que el Poder Legislativo pondere serenamente nuestros argumentos y los de otros sectores y realice las correcciones adecuadas para mejorar el dispositivo legal. Con relación a los graves casos de corrupción que han sido descubiertos en los últimos meses, cronológicamente correspondientes a la anterior administración en los sectores vivienda, construcción y saneamiento y transportes y comunicaciones, reitero ante esta Asamblea y al pueblo peruano que mi gobierno colaborará ampliamente con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público con el apoyo de la Policía. Asimismo, remarco el compromiso de mi gestión y de los titulares de esos sectores de profundizar las investigaciones administrativas internas de todos los contratos a su cargo que resulten sospechosos para la determinación correspondiente de responsabilidades. Finalmente, señor presidente, en democracia siempre tendremos diferencias y diversidad de opiniones, pero si hay algo donde todos debemos coincidir es en la necesidad de contar con servicios públicos idóneos y con vocación de servicio, servidores que tengan igualdad de derechos, pero también puedan responder y cerrar la brecha de necesidades que tenemos como país. Necesitamos recuperar la capacidad del Estado de atraer talento que los jóvenes quieran contribuir con nuestro país como servidores públicos. Mi gobierno apuesta por ello y presentará un proyecto de ley para potenciar el servicio civil peruano. Señor presidente, nuestro gobierno viene implementando un enfoque de prevención para abordar la conflictividad social a través de la gestión del diálogo con distintos actores. En estos espacios nos hemos sentado en reuniones de trabajo con decenas de gobernadores, cientos de funcionarios de municipalidades provinciales y distritales, presidentes comunales y líderes de organizaciones de la sociedad civil, hombres y mujeres que han sido elegidos democráticamente, siendo a la fecha más de mil reuniones llevadas a cabo desde nuestras oficinas de gestión del diálogo, las cuales venimos fortaleciendo permanentemente. Hemos impulsado con Punches Regional plataformas a través de la cual hemos establecido agendas de trabajo con los gobiernos regionales de ICA, Lambayeque, La Libertad, Lima Metropolitana, Callao y San Martín para la reactivación económica y el impulso del desarrollo descentralizado. Además, hemos realizado el primer Consejo de Estado Regional, primer esfuerzo del gobierno nacional y gobiernos regionales para no solamente por conversar respecto a los grandes temas nacionales, sino impulsar también para el trabajo técnico con los equipos ministeriales. Fieles a nuestras convicciones democráticas, seguiremos apostando incansablemente por las acciones de diálogo y concertación, ello con la finalidad de encontrar confluencia entre las demandas sociales y las acciones del Poder Ejecutivo que aborden de manera eficaz la generación de desarrollo para los pueblos del Perú. Sin embargo, consideramos que todos estos esfuerzos aún son insuficientes. En ese sentido, como lo anunciaba al inicio de este mensaje, nuestro gobierno cree firmemente que el acuerdo nacional puede ser esa bisagra programática entre los principales actores de nuestra democracia, donde la voz de todos se escuche por igual para construir nuevamente un consenso en donde el pasado, presente y futuro del país se reconcilien, se abracen, se encuentren. Convocatoria que esperamos realizar en agosto, no sin antes invitarlos a reflexionar sobre un punto indispensable de la agenda presente, las reformas políticas pendientes. Tenemos un problema en el modelo político de nuestra Constitución que es un modelo híbrido presidencial parlamentario cuya aplicación ha generado severas fracturas institucionales. La Comisión de Expertos Constitucionalistas que he convocado para reflexionar sobre este y otros asuntos de la más alta importancia opina que quizás sea el momento de debatir si el modelo de representación proporcional que data del año 1962 ha sido el más adecuado para la consolidación del sistema de partidos y el ejercicio de la representación política. Quizás haya llegado el momento de debatir la elección de los congresistas a través de distritos uninominales que requerirán asignar a los curules con un criterio de mayorías. Al menos la primera vez los asientos podrían asignarse a mayorías absolutas realizándose una segunda vuelta allí donde ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos válidos. Así, el efecto reductor del número de partidos será menos brusco. En cuanto a la bicameralidad, no le temamos al debate. La elección individual de los diputados debe ir de la mano con el relanzamiento de un Senado elegido en Distrito Nacional Único donde los asientos sean asignados con la cifra repartidora. La idea es tener, pues, una Cámara de Diputados de Mayorías y un Senado proporcional. Aprovecho este espacio, señor presidente, para dar cuenta de otro proyecto de ley importante para normalizar el modelo político, proponemos modificar el artículo 77 del reglamento del Congreso a fin de garantizar el estudio y dictamen el procedimiento de trámite de las autógrafas de ley que sean observadas por el Poder Ejecutivo. El espíritu de esta norma es contribuir a mejorar la calidad de nuestras leyes. Sobre el particular, debo expresar mi preocupación debido a las siguientes cifras. De 243 leyes recientemente expedidas, 129 de ellas han sido promulgadas, 57 son declarativas y varias de ellas afectan la caja fiscal y la prohibición de iniciativa de gasto. Doy gracias anticipadas a usted, señor presidente, y a los señores congresistas por el apoyo que estoy segura darán a nuestras proposiciones legales. De otro lado, anuncio que para fines del 2023 crearemos más de 12 millones de cuentas DNI digitales gratuitas que facilitarán la cobertura financiera de los peruanos mayores de edad para que puedan realizar pagos a través de billeteras digitales, transferencias interbancarias y otro tipo de operaciones impulsando la inclusión financiera. Asimismo, anuncio que mi gobierno presentará al Congreso de la República el proyecto de ley de creación del nuevo sistema previsional peruano que permitirá a todas y todos nuestros compatriotas mayores de 18 años tener una cuenta previsional en un sistema multipilar que les brinde pensiones dignas en su edad de retiro. También propondremos al Congreso la creación de un fondo soberano de inversión para financiar infraestructura en el sector salud y garantizar el financiamiento de pasivos pensionarios. Se generarán recursos para cerrar las brechas de infraestructura en la construcción y modernización de hospitales y centros de salud y abordar nuestros pasivos pensionarios. El fondo comenzará con una colocación de 500 millones de dólares de capital semilla para dicho fin. los trabajadores de la mano con el Congreso y todos los actores relevantes para asegurar su éxito. En agosto también presentaremos ante el Congreso el proyecto de ley de financiamiento de medidas de reactivación de las economías familiares regional y sectorial así como la atención de la emergencia climática con más de 4 mil millones de soles a través del plan Conpunche Perú. El financiamiento a través del fondo Invierte para el Desarrollo Territorial complementará las inversiones de las entidades ganadoras del concurso con asistencia técnica sobre la ejecución de este fondo para dinamizar la ejecución de los proyectos en los dos semestres siguientes a fin de contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema y al aumento de la productividad Propondremos también la creación de centro especializado de asistencia técnica para la mejora de la calidad de los proyectos de inversión en los gobiernos regionales y locales Su objetivo es reducir los plazos y mejorar la calidad de los estudios de preinversión así como los expedientes técnicos de obra y acelerar la transformación digital de los gobiernos regionales y locales con la moderna metodología BIN en la preinversión y el expediente técnico de obra con la asistencia técnica del ministerio de economía y finanzas a diciembre setenta y cinco municipalidades lograrán consolidar su catástrofe fiscal para fortalecer la generación de sus ingresos un importante componente de la paz social plena es acabar con los remanentes terroristas de Sendero Luminoso en el Braem gavillas que llevan años actuando en esta zona del país ejecutando acciones contra la policía los productores y la ciudadanía en alianza con las bandas de narcotraficantes siendo esto así desde el ejecutivo se aprobó la creación de la comisión multisectorial Braem productivo con el objeto de realizar el seguimiento a la implementación de medidas de intervención y acciones estratégicas destinadas a promover el desarrollo integral y sostenible en el Braem entre sus primeras gestiones ya podemos anunciar que se ha confirmado la ubicación de un futuro aeropuerto del Braem en la provincia de la convención Cusco es importante es importante destacar en esta tarea la labor de las fuerzas armadas quienes contribuyen a la lucha contra las llamadas economías ilegales que impulsan el crimen como el tráfico ilícito de drogas la minería y la tala ilegales para lo cual se adquirirá además un avión radar y un sistema de radares que permitirán la ubicación de las embarcaciones ilegales así como de aviones ilegales que violan nuestro territorio esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es frontal desde el gobierno el ministerio de educación tiene como visión estratégica un mundo en constante evolución en el que la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de individuos y de sociedades con base en tres ejes que garantizan un sistema educativo sólido de calidad la revaloración docente la mejor infraestructura y la presencia del Minedu en todo el país en esa línea para la mejor infraestructura educativa en el sector de educación están en construcción 52 escuelas temporales en las regiones de Junín Ucayali La Libertad Lambayeque Cajamarca Puno Cusco Lima Provincia y Lima Metropolitana Anuncio también la actualización del Censo Nacional de Infraestructura y la revisión del Currículo Nacional para dotar de competencias a los estudiantes como ciudadanos del mundo Hasta diciembre próximo el Programa Nacional de Formación Docente repotenciará los conocimientos de 120 mil docentes de educación básica regular sobre la neuroeducación y las innovaciones tecnológicas Asimismo el material educativo para el año dos mil veinticuatro para la educación intercultural bilingüe en dieciséis lenguas originarias será mejorado y serán elaborados títulos de biblioteca en cuarenta y tres lenguas originarias que se distribuirán a fines de año a más de cuatrocientos diecinueve mil estudiantes de diecisiete mil setecientos cincuenta y dos locales educativos está en pleno desarrollo el concurso nacional de comprensión lectora el Perú-LEE con la participación de más de ocho millones cuatrocientos mil estudiantes en diferentes categorías a nivel de institución a fin de brindar oportunidades de estudios a los jóvenes talentos de escasos recursos económicos y alto rendimiento se han convocado más de diez mil becas con una inversión de ciento cuarenta y un millones de soles mediante los programas beca dieciocho además estamos implementando una propuesta que genere condiciones para acercar a nuestras niñas y a nuestros niños de tres a cinco años de educación inicial al idioma inglés como lengua extranjera enfocado al desarrollo de la competencia de oralidad en las instituciones educativas focalizadas en este marco se capacitará a los docentes en el uso de recursos audiovisuales y estrategias de adquisición del idioma inglés y se promoverá oportunidades para que las niñas y niños desarrollen la habilidad de escucha y se familiaricen con el idioma inglés así como la participación de las familias en el uso de dichos recursos las y los niños deben recorrer toda su fase escolar dominando el inglés ese es el gran propósito que esperamos cumplir queremos niños y estudiantes para el mundo para valorar la diversidad cultural y asegurar una educación intercultural en el marco de la visión estratégica del ministerio de cultura sobre impulsar la consolidación de nuestra identidad multicultural y la lucha contra el racismo y la discriminación la conmemoración del bicentenario en particular de la batalla de Ayacucho es una excelente oportunidad para reimpulsar nuestro legado cultural en el importante tema de recuperar la escuela el gran vestigio arqueológico de la sociedad de los chachapoyas anuncio también que a mediados de agosto entrante reabriremos parcialmente el servicio de visitas turísticas mientras prosigue el trabajo de consolidar las reparaciones de su gran muralla otro tema clave de mi gobierno es nuestra preocupación por la protección el reconocimiento y registro de nuestros pueblos originarios para ellos estableceremos en los próximos meses un nuevo modelo de gestión y categorización de nuevas reservas nativas y de fortalecimiento de la protección de las reservas existentes el ministerio de cultura el ministerio de cultura terminará también cuatro procesos de consulta previa para declarar como patrimonio cultural de la nación a igual número de localidades de los pueblos quechua en el departamento de Cusco mediante la estrategia de salvaguardia de la artesanía y arte tradicional rurak maqui nuestra herencia hecha a mano protegeremos como patrimonio cultural inmaterial el arte y la artesanía tradicional con el apoyo de colectivos artesanales pueblos originarios y afroperuanos en lo concerniente a nuestra diversidad en lo concerniente a nuestra diversidad lingüística hasta diciembre también estará implementado el registro nacional de lenguas indígenas u originarias que en formato electrónico estará en dos tomos de acceso al público el primero contendrá las lenguas andinas y el segundo las lenguas amazónicas del 17 de agosto al 5 de septiembre próximo se realizará en Tarapoto el 19º curso de formación de 50 intérpretes y traductoras femeninas de las lenguas originarias aymara amahuaca ashanica ashaninka y asheninka aguajún cucama cucamiria matxegenga quechua y sus variedades cusco collau chanca huanca central quichua xawi xipibo conibo y huampis con las nuevas traductoras el número de estas especialistas aumentará a 740 ubicados en diferentes puntos del país también unos 100 efectivos de la policía de Ucayali aprenderán la lengua nativa xipibo conibo para que atiendan a unos 61 mil pobladores de la zona en mi gobierno señor presidente señores congresistas nos hemos comprometido con un proceso nacional de transformación digital inclusivo y sostenible con la esperanza centrada en los beneficios de la tecnología para nuestros pueblos con este propósito anuncio que hemos promulgado la primera política nacional de transformación digital del Perú que represente un verdadero hito en la construcción de un Perú más competitivo más inclusivo más íntegro más innovador y más digital a través de esta política garantizaremos la conectividad en todo el país impulsaremos la economía digital aceleraremos la transformación del Estado con servicios digitales sencillos para la ciudadanía promoveremos el talento digital de los peruanos y peruanas lucharemos decididamente contra la ciberdelincuencia y garantizaremos la innovación y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial de otro lado al final del año se prevé que tendrán acceso a internet fijo por banda ancha cerca de 400 mil pobladores de 621 centros poblados de las regiones de Amazonas y Junín así como mil setenta y cuatro instituciones públicas la banda ancha será desplegada también en Puno Huánuco Pasco Arequipa San Martín La Libertad y Ancash beneficiando a dos mil trescientos sesenta y seis instituciones públicas ubicadas en mil trescientos cincuenta y uno centros poblados e iremos avanzando a lo largo del territorio nacional dos mil y con mil Gracias.